Desde acá desde la Popular Parroquia de San Juan, en la Avenida San Martín, a la altura de la Plaza Maternidad, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre de nuestro presidente comandante Nicolás Maduro Moro, y del señor ministro Néstor Reveror, en el marco de la gran misión a toda la vida de Venezuela, vamos a hacer un despliegue especial de seguridad desde esta Popular Parroquia, donde tenemos a disposición mil funcionarios, doscientas unidades motorizadas, setenta patrullas, y nos desplegaremos en toda la parroquia, y en especial en el cuadrante número dos, y en las micro áreas, como son los bloques de Artiga, como es la avenida principal de San Martín, y también en todas las áreas adyacentes, y para eso contamos a la ciudadanía que tenemos a su disposición, el número telefónico 0416, 610-3804, donde podemos recibir sus llamadas, sus solicitudes y ayuda. También podemos acceder a este número a través del dispositivo o aplicación del teléfono móvil inteligente, patrullaje inteligente, así que esta población, población venezolana, que está consciente de que el gobierno nacional está trabajando de frente para darle mayor seguridad, vamos ahora a inicio al despliegue policial. Abordar las unidades. Avanzar. Bueno, les recuerdo que la popular parroquia tiene a disposición estos mil funcionarios que van a estar desplegados parte de la tarde ya avanzada, la noche y hasta la madrugada. Recuerde el número telefónico, 0416-610-3804. Éxito, muchachos, y cuenta la parroquia con este gran dispositivo. También recordarle que a nivel del área metropolitana tenemos el despliegue normal, el despliegue ordinario, en todas las parroquias que tiene abordada la Policía Nacional Bolivariana y en todas las arterias bien importantes. Avenida Autopista, Avenida Boyacá, la Gran Mariscal de Ayacucho. Un despliegue extraordinario. Siempre contando con la ciudadanía y entendiendo ustedes que estamos para servirle, estamos para apoyarlo, estamos para bajar los índices delictivos y este es nuestro empeño. Cuenten con el Gobierno Nacional de Venezuela, cuenten con nuestro presidente comandante y cuenten con el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Estas unidades patrulleras tienen a su haber el poder también instalar puntos de control, ahora conocidos como puntos y círculos policiales. Estos puntos y círculos policiales deben entenderse como la verificación confiable, profunda, de personas, vehículos, unidades de transporte colectivo, taxis. También vamos a estar verificando vehículos particulares, de tal forma que invitamos a la ciudadanía a que una vez pueda pasar por un punto y círculo policial, bajen los vidrios, enciendan las luces de sus vehículos y a la vez permítanle a nuestros funcionarios policiales que puedan hacer las preguntas de rigor. Debemos recordar que el delito ha tomado diferentes modalidades y esas modalidades tenemos nosotros que atacarlas, tenemos nosotros que entenderlas, que incluso hacemos preguntas a los que están dentro de las unidades de transporte colectivo, las personas que están en los vehículos particulares. Así que no se sientan intimidados, simplemente estamos trabajando, estamos reconociendo y estamos verificando a todas las personas. Así que ciudadanía de esta popular parroquia, siéntanse hoy y siempre seguro de su Policía Nacional Bolivariana.